Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fincimex SA reporta demoras en los envíos de remesa a Cuba, que se deben supuestamente a las dificultades con los flujos provenientes de su pasarela de pago. Las declaraciones de la identidad financiera cubana del clonomerado militar GAESA se hicieron a través de los comentarios en la red social Facebook, luego de que varios usuarios reportaran problemas en la llegada del dinero a la isla. Comercializan toallas artesanales a precios exagerados en Bayamón. El cubano apenas tiene para comprar comida y cada vez es más difícil piezas de cacería personales a los precios exagerados del régimen. José Daniel Ferrer, 20 días sin comunicado y en huelga de hambre, denuncia a su esposa. Seguimos exigiendo fe de vida y libertad inmediata no solamente para él, sino para cada uno de los desaparecidos, dijo la doctora. Manifestaciones por la libertad de Cuba en Byron Front Park de Miami, emigrados de Cuba, Venezuela y Nicaragua enviaron un mensaje a la Casa Blanca y al presidente John Biden, para presionar a los regímenes totalitarios de esos países. Silvio Rodríguez pide conocer a los responsables de que los cambios en Cuba no hayan ido más rápido. El músico se preguntó que si para los responsables de retrasar los cambios en el país todo sería culpa del bloqueo, del imperialismo y de las redes. Ni una sola culpita de nuestra parte, cuestionó. El despliegue paramilitario oficial es abrumador. A 15 días del estallido social en Cuba. Cuando han transcurrido más de 15 días del levantamiento nacional en Cuba, el régimen mantiene un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país, relató el periodista Henry Constantín Ferreiro. La televisión cubana saca del aire el programa humorístico Vivir del Cuento. Luis Silva estuvo entre los artistas cubanos en condenar la represión y ponerse de lado del pueblo tras protestas del 11 de julio. Carolina Barrero sitiada sin internet y sin nadie que le lleve alimentos. La semana pasada Barrero pidió amnistía general para los detenidos de las protestas del 11 de julio en Cuba. Y dijo que el único modo de vencer la injusticia es denunciando cada caso. Funcionario cubano admite que misiones médicas en Venezuela son políticas. El funcionario fue grabado durante una sesión disciplinaria contra el doctor cubano Sullivan Darien Cardoso Álvarez por haber compartido videos de la represión en Cuba el pasado 11 de julio. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. La seguridad del estado allana vivienda de activista Micaela Roli se lleva a la ayuda monetaria de las damas de blanco. También se llevaron detenida a las damas de blanco Gladys Capote Roque que salía de la casa de Rol Gilbert. Mensaje del jefe de la policía de Miami a los impresores en Cuba. Van a tener que contestar por sus acciones. Acevedo pidió a los policías en la isla que no olvidaran que eran hijos de Cuba. El senado de los Estados Unidos aprueba renombrar como Oswaldo Payá calle de embajada cubana en Washington. La propuesta deberá ser aprobada también por la cámara de representantes para que se materialice el cambio del nombre. Madres cubanas con bebés sufren colapso en centro de aislamiento en Gratman. Al llegar al centro de manzanillo a la una de la mañana les dijeron que no había capacidad. Llaman al gobierno y dicen que traten de acomodar. Acomodarnos a ocho bebés con los acompañantes. Cuestionaron las madres. Se reportan cortes de internet durante evento por la libertad de Cuba. El régimen castrista bloquea el acceso a internet para evitar que los ciudadanos en Cuba se enteren de las manifestaciones en Miami. Doctor cubano Alexander Pupo. ¿Acaso mi pueblo no merece ser libre? Según el joven galliano en el mundo ha habido una tolerancia ante los abusos contra el pueblo cubano, a pesar de que han visto que la policía ha cometido todo tipo de atrocidades sin ningún pudor. El Departamento de Estado se reunió con el Movimiento Cristiano Liberación. Miembros del Departamento de Estados Unidos se reunió con el Movimiento Cristiano Liberación para conocer la crisis en Cuba. Al parecer el castrismo le dolió la reunión de cubanos con Biden. El encargado de la crítica fue nada más y nada menos que el canciller de la dictadura de Cuba, Bruno Rodríguez, conocido por tener la cara hecha con el material más duro del planeta. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 1 de agosto 2021.